Ese campesino, no sé, ¿qué hace aquí? Ese es el que... No, pero mi amor, no, ese muchacho presta un gran servicio aquí. Ese muchacho se encarga de traer la mercancía, de limpiar todo, de organizar. Sí, pero una preguntita. Él no se irá a bañar en esa piscina con nosotras, ¿verdad? ¡Qué calor, eh! ¿Qué tengo lo que decir, este muchacho? ¿Qué pasó? ¿Y tú no sabes que el tipo ese es el que anda por ahí? ¿Cuál? El peito, el indigente. Él me quiso como poner la mano y cosas y para saludarme. Yo, yo, ay, sí, hola. Tú sabes, de lejito. Yo no entiendo, tú, qué confianza. Ay, qué rica está el agua. Está muy rica, me encanta. Sí, pero mira, dile a tu novio que venga a bañarse con nosotras aquí. Ay, es que él siempre está muy ocupado, pero él debe venir por ahí ya casi. Permítame, disfrutemos nosotros. Bienvenido a nuestra plataforma Tarnin Sánchez. Pionero número uno. Y recuerda que la gloria es de Dios. Ay, pero esto está divino aquí. Ay, me encanta, me encanta. Yo tengo un deseo de bañarme, amiga. Sí, realmente el día está como para eso. El agua se ve fresca y todo, el ambiente me encanta. Mi esposo debería traernos más a menudo, mi novio. Ay, sí, sí, dile, dile, dile. Tú deberías decirle. Este ambiente está perfecto. No, pero espérate. Pero ¿y qué hace ese campesino con él ahí al lado? Yo no entiendo. Mira ese hombre con esa ropa. Ay, qué horrible. ¿Y si se tira el agua? ¿Cuánto te imaginas? No, no, no. Si se tira el agua, mi amor, nos pegó un salpullido o algo. Ay, no. Ay, no, 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 no. Que se vaya, dile que se vaya, vete, dile que se vaya. Yo me voy entonces, dile que se vaya. Ay, aguántate, espérate. Vamos a ver qué él hace aquí. Pues sí, mira, ahí están las chicas. Vine a mostrarte mi novia. Ya yo le mostré un poco la niña. Pero me gustaría saberla, que esta ya está sola. Podría ser tuya, quién sabe si te hace caso. Todo puede pasar. Yo pudiera hablar con ella, verla. Sí, 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 pero primero trátala, conócela. Pero quiero que le muestre las instalaciones. Ya yo le mostré algo. La piscina. Tú te vas a encargar del barbecue, de atenderla como se debe. Decente, cortés. Yo confío en ti para que me hagas. Y mire, yo me siento feliz, porque yo lo estoy viendo ahora, acompañado. Y usted tenía más de 20 años que no conocía a una persona. Y si ahora se está dando la oportunidad, para mí es un placer. Y me gustaría hablar con ella, porque se le ve que es una buena chica. 20 años solo, porque hay que ser selectivo. A cualquier loca no se le hace caso. Entonces, pero tú la vas a tratar también, cuando viene a ver quién sabe. Pero tú te encargas de que se sienta bien. Juanito. Tú me chequeaste bien el tanque, que todo está en condición. Yo le mandé a chargar temprano, como a las 6 de la mañana. Perfecto. Mire, yo necesito que aquí las cosas estén bien. Acaba de llegar una chica. Son de las que están ahí. Sí, y tú sabes muy bien que yo no suelo a eso, pero como estamos aquí adentro, porque es que yo nunca he salido de aquí. Aquí es que yo siempre hago mis cosas, al menos que sea alguno trabajo que hago afuera. Y me parece muy bien. Por eso yo quiero que tú hagas todo bien. Que hagas las carnes bien cocidas. Como me gustan a mí. Y que no falte jugo, bebidas, cosas que se puedan tomar. No se preocupe, yo los conozco. Yo te conozco. Me siento tan bien. Juanito, vamos, ponle fuego a eso. ¿Alguna vez? Quiero que avance. ¿Dónde está el carbón? Está ahí abajo. Búscalo. Sí, buenas. Buenas, ¿en qué estás? Los negocios, ¿cómo van? Lo que te dije. Ah, disculpa. Mi amor, ¿cómo tú estás, bella? Bien, mi amor. Bueno, no tan bien. Realmente vine para hablar contigo porque hay algo como que no me cuadra. ¿Qué te molesta? El chico que anda por ahí merodeando con esa ropa apestosa, ese campesino, no sé, ¿qué hace aquí? Es el que... No, pero mi amor, no. Ese muchacho presta un gran servicio aquí. Ese muchacho se encarga de traer la mercancía, de limpiar todo, de organizar. Sí, pero una preguntita. Él no se irá a bañar en esa piscina con nosotras, ¿verdad? Porque te veo como muy unido, como una amistad. Pero, ¿qué te hizo esa persona que tiene ese muchacho que no puede bañarse, compartir con nosotros? Pero, ¿cómo que qué tiene, mi amor? No le ves la pinta a esa ropa apestosa, él, su imagen. Pero, ¿tú no puedes evaluar a una persona por una ropa que no esté de acuerdo con la que tú tienes? Todos vestimos diferentes. Tú tienes que juntarte con personas que estén a tu nivel, y ese hombre es lo que te resta, no te suma nada. Así que, por favor, mi amor, mira, tengo mucho calor, no quiero dañar el día, el momento, pero trata de que él se encargue de hacer sus cosas aquí, no sé, el barbitú, la comida, pero no me lo pegues, y mucho menos a mi amiga, porque lo vi mirándola. No, pero es una buena persona, y tu amiga incluso está soltera, ¿quién sabe? No, 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 espérate. Ella está soltera, pero buscando un hombre como tú, así de categoría, no, ese méndigo, no, por favor. De verdad que no te entiendo, no te entiendo. Vamos, esto tenemos que organizarlo para tenerlo listo. Está bien, llévalo. Se le ve que está bien caliente el agua, ¿verdad? Ay, sí, pero, pero, por favor, ¿qué sabes tú de agua? Claro, pero yo soy el que siempre activo la piscina y la organizo, y sé que a esta hora hace un buen ambiente. Mi amor, tú lo que tienes que es estar pendiente del área, de la piscina, de ver si la mata caen, tú la recoges y la pones en su lugar. Mira, esas mesas no están arregladas, o sea, ponte a hacer algo, ¿qué te pasa? Déjame tranquila. Señorita, de las mesas yo me encargo, y a primera hora siempre están listas. Ahora, lo que me gustaría es a ver si nos conocemos, si tratamos algo, conversamos, y saber de usted, ¿en qué parte usted vive? Ay, por favor, ni me preguntes, mi amor, porque no te voy a responder, es que tú no estás viendo el tipo de mujer que yo soy. Mira, yo vine con mi amiga a un lugar fino, sofisticado, a disfrutar, o sea, no me molestes. Vete a hacer otra cosa, te doy trabajo. Está bien, solo quise decirle cómo estaba la piscina. Sí, 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 gracias, gracias. Qué calor, ¿eh? ¿No tengo lo que decir, este muchacho? ¿Qué pasó? ¿Y tú no sabes que el tipo ese, el que anda por ahí? ¿Cuál? El me quiso, él me quiso como poner la mano y cosas, y para saludarme, yo, yo, ay, sí, tú sabes, de lejito, yo no entiendo tú, qué confianza, ¿eh? Con razón, que mi novio me dijo, como que él estaba interesado en ti, yo le dije, bueno, a esa muchacha no le va a hacer caso, porque, viendo tu nivel. Pero tú me estás diciendo un chiste, ¿verdad? No, no, en serio. ¿Pero quién sabe? Ay, no, 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 yo no puedo. Yo realmente, porque no tengo mucho tiempo con él, yo solamente tengo como una semana, tú sabes, no puedo decirle como que no, me da como apuro. Ok, pero él debió de buscar un amigo con otro flow, más elegante, no sé, ¿cómo va a presentar ese amigo, por favor? No, yo sé que en tu caso no le vas a hacer, pero... Yo vine aquí a disfrutar, yo me quiero bañar, hace mucho calor, no sé, dime tú. Sí, 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 vamos a ver dónde él está para decirle que nos queremos bañar, porque ya yo estoy desesperada aquí también. Vamos a meterlo a la piscina, entonces, ven. Vamos, o yo vine por ti. Ay, vamos, vamos. Ay, qué rica está el agua. Está muy rica, me encanta. Sí, pero mira, dile a tu novio que venga a bañarse con nosotras aquí. Ay, es que él siempre está muy ocupado, pero él debe venir por ahí ya casi, pero mientras tanto disfrutemos nosotros. Claro. Ay, sí, qué rica. Pues sí, este, organizarte todo lo que te dije. Ah, míralo ahí donde viene. Claro que sí. Debes calmarte, dejes eso en mis manos. Yo sé lo que te digo, todo tiene solución. Y es para acá que ellos vienen. No, yo no puedo creer que sea para acá, porque ya yo hablé con él y yo le dije que aquí adentro no quiero ese tipo. Lamentablemente han sido muchas cosas que han pasado y la forma de cómo se han comportado no es adecuada. Y yo tengo una representación totalmente de cada cosa para explicarle a ella cómo tratar a una persona. Y usted tranquilo, ustedes dos, salgan del lugar, por favor. Pero ¿y este? Sí, él. ¿Y qué le pasa? Salgan lo más antes posible de la piscina, le dije. Mira, a ver, pregúntale a tu novio, yo no puedo soportar esto. Una cosita. Fíjate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mi amor, ¿por qué este tipejo no se habla con esta autoridad? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Él te va a explicar ahora mismo. Ustedes han venido a este lugar y las únicas personas que sobran son ustedes dos. Nosotras, pero ¿por qué? Mi amor, por favor, ¿cómo vas a permitir que nos hable así? Él te va a explicar. Yo soy ingeniero y soy propietario de este lugar y esta piscina la hice con mucho esfuerzo y sacrificio para que ustedes dos vengan a este lugar y me traten como que no soy nadie. Diciéndome que ni podía bañarme en lo que yo he construido simplemente por la ropa que me ven encima. Pero siempre estoy así porque mantengo esto listo para algunas de las personas que vienen a vacacionar y a pasarse unos días en este bañuario. Lamentablemente en esta villa ustedes no pueden entrar ni pertenecen a este lugar porque simplemente por mi ropa me trataron como que no soy nadie, siendo yo el autor de todo. Él es mi padre y él es la persona a quien siempre yo tengo de cabeza en el lugar. Por eso al principio le comenzó a explicar, porque para mí él es una representación. Te manejaste con mucha arrogancia, ser mi único hijo, el heredero de todo esto. Mi amor, pero ¿por qué no me dijiste nada? No tenemos que hablar nada, recojan sus cosas, vamos, sus burdos, rápido y me salen de aquí adentro. Vamos, lo más antes posible, recojan. Mire, se le quedó eso. Aprendan a tratar a la persona, todo lo que di ustedes, llévenselo. Inrepetuosa. Papi, tiene que fijarse bien a quien trae aquí al área, porque lamentablemente no hubo ningún tipo de educación en ellas. No sabía que esa persona fuera así. Pero usted tranquilo, usted es mi padre, pero ellas tienen una lección. Creerse superior a los demás y poner las cosas materiales por encima de una persona humilde y de buen corazón, al final trae su propio resultado. No deje que la arrogancia y el confiar en ti mismo destruya el buen corazón y la empatía que debe tener, que sirva de ejemplo para todos. Bendiciones.